La gran esfinge de Gizal ha vuelto a tener compañía nuevamente este verano. La industria turística de Egipto ha comenzado a recuperarse lentamente desde principios de año y aun cuando el flujo de turistas no puede compararse con los niveles previos a la pandemia, los visitantes están de regreso inyectando esperanzas a la industria turística. Tras 18 meses de restricciones de viajes, los turistas nuevamente pueden disfrutar de la belleza de las tumbas antiguas en Egipto. El turismo representa el 9% del PIB de dicho país, pero de acuerdo con la industria turística, menos de la cuarta parte del flujo de turistas anuales visitaron Egipto en 2020, representando una caída de un 55% del PIB. A esto le añadimos que la industria turística fue una de las más golpeadas por la inestabilidad del país como consecuencia de los disturbios políticos de 2011. Pero la situación está cambiando. Desde principios de este año, las autoridades del sector han vuelto a retomar la confianza. El turismo está comenzando a recuperarse. Si miramos a la pirámide o al museo egipcio, encontramos una alta tasa de visitantes, ya sea del turismo nacional o extranjero. Especialmente después de la visita de turistas rusos, hemos empezado a ver un gran flujo de visitantes. Desde principios de este año, Egipto ha venido recibiendo 300.000 turistas cada mes. En abril, la cifra se elevó a más de medio millón mensual, es decir, cerca del 50% de visitantes antes de la pandemia. Esperamos que en la segunda mitad de 2021 y después de que comiencen las vacunaciones alrededor del mundo y del arribo de turistas rusos en los aeropuertos de Sharm el Seik y Yugada, podamos recuperarnos un poco antes de que volvamos nuevamente a alcanzar nuestras tasas normales de ocupación en el sector turístico. El gobierno también está emprendiendo esfuerzos en este sentido. Los trabajadores del sector turístico, tanto en las gobernaciones del sur de Sinaí como en el Mar Rojo, han sido vacunados. Esto representa casi dos millones de personas en el país más visitado mundialmente. CGTN en Español.